Muy buenas, les habla Joan del equipo Stamina Traders y vamos a dar un repaso a la situación en la que se encuentran los indicios mundiales para este mes de agosto, que siempre hemos de tener en cuenta la subida de volatilidad debido a la bajada de volumen, es bastante normal que haya más volatilidad, por lo que como siempre recordamos tener unos stops muy claros y muy ceñidos debido a esto, a la volatilidad, ya que puede, podemos tener grandes movimientos en un solo día, de todas maneras están dando bastantes señales para este mes vamos a ver qué tal se comportará durante este verano y las posibilidades que se nos pueden presentar y como siempre vamos a empezar por el mercado americano, que a pocos minutos del cierre de mercado como pueden ver llevamos ya prácticamente dos semanas que se ha formado un giro, ahora hemos perdido los mínimos, o sea, hemos perdido el anterior máximo histórico, por lo que ya la posibilidad de pullback digamos que desaparece, podríamos llegar a probar un pullback en los máximos de este año, que están en los 2.190 aproximadamente, 18.190 del Dow Jones, perdón que le comento que estábamos comentando el Dow Jones 2.190 podría ser la zona de pullback, hasta ahí vamos a ver qué tal se comporta y en caso de perder esta zona, pues ya volvemos a la zona en la que nos hemos encontrado laterales prácticamente durante dos meses o tres, que ya lo comentábamos durante abril, mayo y junio que no acaba de decidirse, atacar los máximos históricos el rally de antes del verano nos ha llevado de nuevo, como ya ocurrió el año pasado como podemos ver el máximo se produjo en mayo también en el rally podemos considerarlo también de antes del verano porque es un periodo estacional en mayo se formó el máximo histórico y ahora tras esta ruptura vamos a ver si vuelve a atacar, intentarlo o si por lo contrario lo pierde ya decimos que a partir de los 18.190, pues ya se pierde esto, se pierde la posibilidad de pullback y perdiendo los 18.000 entramos en la parte baja del lateral con el soporte siguiente, prácticamente hasta los 17.400 donde entraríamos en la parte bajista es muy sencillo de ver los movimientos en modo swing que tenemos en este índice hacia arriba, en caso de recuperarlo el antiguo máximo histórico pues podríamos buscar de nuevo atacar el máximo de este año que recordamos que ha sido el nuevo máximo histórico lo tenemos en 18.622 vamos a pasar al SP como vemos la curva no está siendo tan clara estamos formando dojis durante ya algo más de una semana el máximo incluso teniendo el el lunes un máximo un nuevo máximo histórico cosa que en el Dow Jones no lo tuvimos vemos que aquí el lunes estaba como como 200 puntos por debajo del máximo histórico sigue habiendo una una divergencia entre los dos índices más importantes americanos como vemos, ya que aquí el lunes formamos un nuevo máximo histórico los 2.178 y ahora sí hemos perdido los mínimos de prácticamente del lateral este que llevamos de los últimos 10-15 sesiones y perdiendo el máximo anterior del año pasado que está en los 2.135 entraríamos en la misma situación que en el Dow Jones teniendo el máximo este año en los 2.120 y donde podría ser la posible zona de pullback son los dos zonas de pullback que tenemos en el SP tanto 2.135 como 2.120 y a partir de ahí si en caso de perderlos nos iríamos al lateral que nos llega nos llegaría hasta el soporte de los 2020 de momento vamos a ver cómo se desarrollan los primeros movimientos del mes y de esta semana teniendo en cuenta como decimos la volatilidad que va a haber tan baja y a ver hasta dónde nos lleva este hasta dónde nos pueden llevar estos índices ya entrando en el mercado europeo vemos que el DAX el lunes tuvimos tuvimos el lunes tuvimos un intento de atacar el máximo de este año sin demasiado sin demasiado logro llevándonos a un momento llevándonos a tocar de nuevo la tendencia bajista desde los máximos del año pasado un momento que la vamos a ajustar ahora se ve bastante la tendencia bajista desde los máximos históricos como vemos aquí que vienen desde desde los máximos del año pasado y era un punto clave para el corto plazo que nos ha dado claramente un corto siendo una doble resistencia de momento no ha podido vamos a ver si vuelve a intentarlo pero de momento el corto que nos dio el lunes claramente sobre la tendencia bajista tanto de los máximos de este año prácticamente como de la tendencia bajista desde los máximos históricos y máximos del año pasado nos han girado en busca de de apoyo y de momento entrando de nuevo en la zona prácticamente del lateral que envuelve a los 10.000 y que se ha movido y que se ha movido ya durante dos durante tenemos claramente vamos a marcarlos tenemos claramente visualizados estas dos zonas del año pasado de este año perdón que se ha movido lateralmente y es una zona de soporte que entrando a partir de los 10.115 estaremos de nuevo dentro de teniendo en cuenta que tenemos la media de 200 en medio aunque no ha funcionado bien durante las últimas veces que la hemos tocado en los 10.080 aproximadamente vamos a ver hasta donde encuentra el soporte si lo encontramos en los 10.000 en la media de 200 también cabe la posibilidad y el soporte más importante que tenemos es el de la parte baja de este lateral en los 9.750 donde en caso de perderlos entraríamos de nuevo en la parte baja del rango anual y esto nos llevaría de nuevo a zona de debilidad y ya por último vamos a dar un repaso al IBEX sigue siendo estando dentro de los valores más débiles del mercado europeo teniendo en cuenta la incertidumbre política en la que nos encontramos que son los índices medios de Europa que tienen cierta relevancia pero al final no dejan de ser prácticamente mercados internos y no ha llegado a tocar ni siquiera la tendencia bajista y con la resistencia de de la zona lateral en la que que en la que se los ha movido durante varias sesiones durante este año es un rango que llega hasta prácticamente los 8750 en este caso no lo hemos llegado a tocar pero esta zona 8760 perdón esta zona es la zona clave como vemos coincide también con la tendencia bajista por lo que va a ser la zona más importante para el para los próximos movimientos y estamos buscando soportes de momento el cierre en el soporte de los mínimos de abril en los 8250 vamos a ver si consigue mantener el precio porque en caso contrario el índice vuelve a estar de nuevo atacando los mínimos anuales perdón ya vamos a ver la tendencia esta como vemos nos marca nos marca la ruptura que tuvimos el lunes de la tendencia alcista de corto plazo desde los no mínimos anuales que formamos en el mes de junio la hemos roto el lunes y de momento al perder la tendencia nos ha marcado claramente un corto en busca de soportes como decimos ha cerrado en el primer soporte el siguiente soporte lo tenemos en la zona de los 8100 y a partir de ahí los 8000 van a ser clave para mantener el precio o atacar de nuevo los mínimos anuales en caso de giro pues vamos a pensar en superar los máximos del mes de julio o al menos recuperar la zona de los 8700 donde podíamos pensar en atacar en el principio de atacar esta como decimos esta tendencia bajista esto va a ser lo que nos va a llevar a atacar en primer lugar tenemos la media de 200 en los 9000 y donde podíamos tener una aceleración de la tendencia por lo que va a ser un punto clave en las próximas sesiones los movimientos que tengamos tanto alcistas como bajistas en el IOS 35 y de momento lo vamos a dejar aquí les repito que tengan mucho cuidado con los stops este mes debido al alto índice de volatilidad y cualquier duda o consulta que tengan como siempre nos pueden enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como en los comentarios de nuestro canal y les responderemos muy amablemente a todas sus dudas muy buenas sesiones de trading a la dirección Gracias por ver el video.